Dos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en la zona de la avenida López Mateos fueron vinculados a proceso por los delitos de robo calificado en grado de tentativa luego de que intentaron despojar de su camioneta a una escolta. Los imputados Miguel Ángel N. de 27 años e Ignacio N. de 25 fueron detenidos el pasado 6 de agosto en la calle Santa María y Napoleón en la colonia Vallarta Norte en Guadalajara. Los detenidos fueron consignados ante un juez de control y oralidad quien decidió vincularlos a proceso y les dictó un año de prisión preventiva.